No, 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 no. No, 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 no. No, 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 cuidado, 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 cuidado. Un kit en la caja. No, 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 no. No, 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 no. 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 Todos nosotros no asimimos. ¡Termiso! ¿Cómo te fue invito? ¡Termiso, Yala! Yo creo que voy a dar un par de aquí. Aquí, 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 aquí. Luego de recorrer el refrigerador. ¡Ay, yo quiero estar! En la semana, John les da una mano con los proyectos de restauración aquí, en el Big John Garage. Igual que nuestros perfecadores, Dave y Jimmy Pirati, Jim Hall trabaja en un lotus helado. Con Bella en unos pingüinos. ¡Bájalo allí, Dave, porque es muy chiquito, ese momento se puede caer. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Qué buenas! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡ La mitad de tus amigos no aparecen.